Hola, buenos días, bueno, muy contento, feliz de estar aquí en el DIN. Creo que mis compañeros me han recibido de la mejor manera, igual que el cuerpo técnico, y espero de mí es lo mejor, y espero que la hinchada también esté confiada y que este jugador va a entregar todo por la camiseta. Bueno, sí, creo que Andrés, como todos lo conocen, es un muy buen jugador. Bueno, hemos estado hablando entre nosotros, creo que él lo puede hacer por derecha, yo por la izquierda, igual yo por derecha y él por la izquierda. Hay una competencia muy sana, como te digo, tenemos un grupo muy sano, y la competencia interna es muy buena, así que todos estamos trabajando para eso, y con el favor de Dios poder marcar muchos goles, que eso es lo que vinimos. Buenos días, como te digo, con los compañeros muy, muy contento. Como te digo, hay un grupo muy sano, y si seguimos así, creo que vamos a hacer un muy buen torneo, aquí como de local, como internacional, y con el técnico, pues, muy bien. Hemos hablado de en qué posición me siento mejor, y creo que nos entendemos muy bien, y vamos a hacer lo que él nos pida y hacer las cosas de la mejor manera. ¿Cómo has de gol? Bueno, creo que en el partido se manejan muchos momentos. Cuando se puede tener la pelota, se tiene, y como tú dices, cuando hay que acelerar hacia adelante, está la posibilidad con los jugadores que llegamos, que somos rápidos, pero están las dos posibilidades, de jugar, y cuando se tenga que salir rápido, se sale rápido. Bueno, el profe sabe que yo siempre he jugado de extremo izquierdo, con perfil cambiado, pero también está viendo la posibilidad por derecha, porque como te digo, llegó Ibargüen, y él se siente más cómodo por izquierda, y con el equipo, lo que queremos nosotros es clasificar a libertadores, y pelear, pelear a libertadores, estamos muy convencidos de eso, y en el torneo local venimos a ser campeones. Eso es lo que queremos, y estamos trabajando para eso. La verdad sí, lo que había escuchado del Medellín, todo lo que me he encontrado, lo que me habían dicho, de cómo se está parado el profesor, o cómo se está parando, estoy contento, porque él juega con extremos, y pues yo soy extremo, juega con extremos abiertos, y como te digo, esperemos funcione y salga de la mejor manera. Gracias por ver el video.